A las 3 de la tarde del día sábado, fuertes vientos desprendieron el techo del aula de computación del Colegio Copacabana. Los clavos de una esquina se encontraban sueltos. Inmediatamente los padres de familia llamaron a los bomberos para subsanar este daño. Hemos sufrido daños materiales aquí en el Colegio Copacabana. Es el salón de computación. Se ha desprendido todo el techo de la calamina. Pero gracias a Dios hemos podido... Estaban aquí los papás, tienen una actividad. Entonces hemos podido llamar a los bomberos, como también a la policía de Potosí. Entonces inmediatamente vinieron para socorrernos. Agradecidas a Dios porque no ha habido daño humano, sino material. Ya lo han deshecho todo, ya está todo fuera. Esta mañana a las 9 nos han visitado de la alcaldía de educación, la parte de la educación. Y han estudiado. Esperamos de que ya esta mañana tenga el monto, cuánto nos va a costar. Ya hemos visto conjuntamente con los padres de familia con la junta, ver algunas partes que tal vez están desprendidos los clavos, vamos a tomar en cuenta. Porque acogíamos casi de 1.700 niñas y señoritas. Entonces tenemos que estar bien precaviendo su salud de ellas. Gracias. 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 Gracias.